¡Suscríbete al canal! Bueno, tuvimos que hacer antes bastantes cosas Capturar a ciertos enemigos Desbloquear a... Al poderoso Ante Omega y Ante Artema O Arma Artema Y bueno, Arma Omega según como queráis decirlo La verdad es que yo siempre lo llamo así Ante Artema y Ante Omega, no sé por qué Bueno, el caso es que pues ahora es eso Tenemos que... Ahora que por fin está Ante Omega en el grupo Como ya sabéis, es lo último que hicimos Hay que... Liberarlo, ¿vale? Como ya hemos hecho anteriormente con los demás Tras subirle de nivel Pues ahora toca... Su fin del bicho este Así que... Vamos a ver qué es lo que ocurre Porque... Bueno, esto es súper emocionante Lo que vais a ver ahora, chicos El desenlace de este tipo es... Brutal No, 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 no... у... Gracias por ver el video 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 Vale, a ver un momento Antes de entrar en el corral Vamos a la casa de aquí atrás Porque había un cofre que no he cogido Que son guiles 50.000 guiles, nada menos ¿Verdad? Sí Vale, bueno No es un cofre importante que digamos Pero Como tiene guiles Pues lo cogemos y ya está Bestial Tío, tío, es bestial Aunque el tamaño deja que desear, ¿no? Parece que nos han dado Ante omega al diminuto Porque no es tan grande como parece En los combates Hostia puta Vale, a ver Vamos a poner Como siempre Ningún encuentro Vale Bueno A ver Veamos, aquí otro cofre que lo he visto Vamos a cogerlo Vaya, parece que nos hemos dejado Un par de cofres, chicos Cuando hicimos esta parte Pues Había cofres que aquí no cogí Pero bueno, no pasa nada Los cofres como ya Es habitual No son importantes Aunque algunos sí Pero solamente por su contenido No porque realmente pues Vayamos a A perder porcentaje Del juego Ningún cofre Aunque no cojamos todos Del juego Vamos, ninguno Pues el juego se puede seguir igualmente Completando al 100% Vale Son opcionales Pero evidentemente Compensa Algunos de ellos Cogerlos Así que Sigamos A ver No hay por aquí chocobos, tío Para coger Y montarnos en uno Para ir más rápido Hostia puta Bueno, ahora aquí en teoría Tiene que estar Clasco Que además Bueno, todos los que queráis Hacer esto, chicos Bueno, tenéis que hacer En el capítulo 1 Toda la misión de Clasco Es decir, subirle al barco volador Para que luego después Pues abra el corral Que eso es en el capítulo El capítulo 3 Me parece Luego ya pues en el capítulo 5 Podéis hacer todo lo necesario Para desbloquear Bueno, todo esto Porque con esto Se consiguen muchas cosas La verdad Con el tema de los chocobos Pero bueno Vamos a lo que vamos A ver, Clasco Hijo mío ¿Qué haces aquí? A ver Menú principal ¿Qué tenemos? Desarrollo Recuperación Información Nutrientes Expedición Sustituir Soltar Y cebo Vale, a ver Bien, tenemos un chocobo Capturado Que es este Vale, pero no se puede Desarrollar más Esto del desarrollo Chicos es importante Vale, porque Digamos, los chocobos Evolucionan a más nivel Dándoles verduras Pero algunos de ellos Son cutres Vale, son malos Por así decirlo Y como veis No se pueden subir de nivel Por tanto, hay que Capturar a los buenos Que se consiguen En varias zonas Así que Vamos allá Ahora comienza Lo más divertido Vamos a ver Vamos a cazar Un chocobo De lo más Lo más intrépido Posible Vamos a ver Estos chocobos Se podrían capturar En Kilika En el bosque En Kilika O en la llanura De los rayos Me parece que también Había ahí Bueno, forma de capturar Chocobos Que eran también Buenísimos Se pueden subir A su máximo nivel Que es el 5 Todos los chocobos Digamos que Bueno, pueden subir A ese nivel Al 5 Y otros no Otros Bueno, depende Del comportamiento Que tengas Si son buenos O malos O intrépidos O no Pero bueno Los chocobos Más intrépidos Son los más buenos Como os he dicho Pues se capturan Muy bien aquí En el bosque En Kilika O en la llanura De los rayos Pero bueno Ya que estamos aquí Pues vamos a entrar Al bosque Y ya está ¡Suscríbete! Vale, bueno pues Vamos a luchar Un poquito Hasta que salga Un chocobo Evidentemente Vamos a quitar Arma Omega Porque si no El chocobo Vamos, es que lo va Lo va a destrozar Lo va a partir En 4 mitades El más truente este Encima no se lo puede controlar Así que vamos a quitarlo Y vamos a poner Las chicas Yuna, Riku y Pain Venga Ahora, importante El siguiente paso Es tener en el inventario Verduras Para, bueno Poder atraparlo Vale Estas verduras son simples Se pueden conseguir De varias formas Muy fáciles Así que seguramente Pues vosotros también tenéis De todas formas Clash con el corral Donde hemos estado antes Pues también nos venden Este tipo de verduras Vale Así que Si no tenéis Pues se las compráis Y ya está A ver Y para tener más acceso Acceso Perdón A las verduras estas Vamos a ponerlo En la primera posición Vale Venga A ver Necesito el accesorio Que nos da Más encuentros ¿Dónde estás? Este es Vale Bueno No luchamos ¿Por qué no luchamos? Ahí va la hostia A ver Creo que Porque Hemos puesto antes Vamos a Valencia Omega Así Esto Vale Nada Vamos a quitarlo Ahora sí Joder A la primera Bueno A ver Bueno No me dio suerte Hay a veces Hay veces que tardan En salir Los chocobos Los malditos chocobos Esto la verdad El tema de chocobos Es muy habitual En casi todas las entregas Y completar este Bueno pequeño va a decir Este gran minijuego Porque bueno Completarlo no es No es precisamente Una cosa que se haga rápido Pues Como que cuesta Aquí está Vale Bueno pues Vamos a matar A las dos avispas Una por aquí Y otra por aquí Vale Y ahora Vamos a poner el chocobo Venga Vale Muy bien Capturado quedas Al corral Muy bien pues Vamos a volver otra vez Al corral Chicos Para ver si El chocobo este Pues es bueno Es malo O no Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Así que vamos a ello. Bueno, aquí comienza también lo más divertido, chicos. El tema de subir un nivel a los chocobos. Esto va a costar, ¿vale? Va a costar porque no se necesita, bueno, digamos, aumentar un nivel. Son cinco niveles, ¿vale? Para intentar, bueno... Que es supuestamente lo que vamos a hacer ahora en este episodio. Que va a ser, bueno, desbloquear la runea del camino de Migen. Con el chocobo, ¿vale? Así que hay que subirlo a nivel cinco. El nivel dos, por ejemplo, requiere... Diez verduras. Mimer. Vale, perfecto. Pues venga. Nivel dos. Muy bien. A ver, nivel tres. Vale, no hay verduras. A ver un momento. Vamos a pedirle verduras. Con el tema de la nutrición, digamos, Clasco, pues, se rabastece de verduras, ¿vale? Como veis ahora, si le damos aquí a aceptar, pues, nos da un 20% de verduras pasana. Un 30% de verduras Mimed. Y verduras Silky, que son las mejores. Un 50%, ¿vale? Vale. Muy bien. A ver ahora. Nivel tres. Perfecto. Ahora necesitamos más. 30. Pues venga. Nivel cuatro. Muy bien. Y ahora verduras Silky son 40. Y ya está en el nivel cinco. Muy bien. Ya no se puede subir más el nivel. Perfecto. Bueno. Ahora simplemente cuando el Chocobo esté a nivel cinco, pues, vamos a intentarlo mandar de expedición. Expedición. Vamos a mandarle al camino de Migen. Venga. Al segundo. Vale. Bueno. Ahora simplemente para que, bueno, veamos el resultado de si ha llegado correctamente o no. Porque hay veces que, bueno, aunque le mandemos a un Chocobo a un sitio, pues, puede ser que luego falle, ¿vale? Que no vuelva, que se pierda, incluso que muera. Los Chocobos también mueren, según el tipo de comportamiento que tengan, ¿vale? Si es intrépido, si es intrépido, si es normal o si es malo. Si es malo, pues, directamente, creo que no se le puede ni enviar siquiera a ningún sitio. Porque ya se sabe que va a morir. No va a volver, ¿vale? Así que los Chocobos intrépidos son los más recomendables para enviarlo a esta expedición, chicos. Así que ahora simplemente para ver el resultado, hay que combatir unas cuantas veces. Son cuatro combates, me parece. A ver. Bien, ¿por qué no luchamos? A ver. Ahora. Aquí parece que este accesorio no funciona. Con la habilidad más encuentros, porque los combates no se producen rápido, hostia puta. Oh, otro Chocobo. Pues, vamos a capturarlo, venga, ahí estamos. Vamos. Toma, Chocobito. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡A cazar plumas, se ha dicho! ¡Anda! ¡No escapes, tío! ¡Este chocobo es un gallina! ¡Hostia puta! ¡Bueno! A ver, hacemos dos combates más y entramos otra vez al corral para ver los resultados. ¿Qué coño haces, Yuna? El alamantadonte este no es capturable. Es que puta, no sé para qué le quieres. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Vale, a ver. Estoy dando una vuelta por el corral. Si me necesitáis, llamadme. Pues venga. La campana mágica. Vamos, ven aquí, clasco. A ver. Veamos cómo era esto. Vale, todavía sigue de expedición. Ahora faltan un par de combates más, chicos. Hay a veces que son más, otros menos, pero... Nada, vamos a seguir luchando. Un poco más. Hasta que vuelva. Bueno, pues a ver. Ahora es suerte, chicos. Vamos a visitar otra vez a clasco a ver si el chocobo ha vuelto. Vamos a ver. Ha vuelto. Ha muerto. Se ha ido volando. O a ver qué pasa con él. Vale, nos dice algo. El chocobo 2 de primera división que fue a Camino de Migen ha descubierto una cueva misteriosa. Increíble. Pues sí. Muy bien. A ver, esto ya es una pista que no está para localizar dicha cueva, chicos. Vale, la cueva ya está desbloqueada, pero ahora hay que buscarla, evidentemente. Bueno. Vale, pues... Es incumplida. Ha sido más fácil de lo que realmente ha parecido. Aunque, bueno, digamos que esta es la primera cueva que se desbloquea fácilmente. Luego hay otras más. Que también es con esto, con los chocobos. Vale, además, creo que en el corral, justamente, donde hemos estado antes, hay otra cueva secreta más. Pero para eso... Hacía falta hacer más cosas con los chocobos. Enviar más, subir chocobos más de nivel, y eso ya, pues, costaba más. Más tiempo. Pero bueno, eso, evidentemente, también lo haremos. Vale, va a formar parte de los siguientes capítulos, chicos. Vamos a ver. Camino de Migen. Vale, pero no quiero estar aquí, tío. Hostia puta, hay que dar un montón de vuelta ahora. Bueno, vamos a llamar a nuestro amigo chocobo. Si nos combaten, nos dejan. A ver, ningún encuentro. Ven a mí, que no quiero más combates. Vale. ¿La encargada eres tú? Sí, montar en chocobo. Venga, quiero montarme con tu compi. Para montar en chocobo, vale. Impulsa círculo cuando quieras bajar. Venga, sí, muy bien. Vale. Vamos. Chocobito. Déjame montarte. Vale. Bueno. Bienvenido a diferencia, chicos. Recorrer esto a pie a recorrerlo en chocobo. Madre mía. Sin lucha, sin nadie que los moleste. Y a todas pastillas, como a lo mejor se recorre esta zona. Montado con el tipo este, con el chocobo. Vale. Un cofrecito por aquí. Y otro más por aquí. ¿Qué demonios? ¿Cuántos cofres hay que no hemos abierto antes? Quizás estos cofres reaparecen con el tiempo, pero no creo porque... Yo recuerdo que cuando hicimos esta misión... Pues estaba todo completo, todos los cofres abiertos. Y otro más. Venga ya. Bueno. Tampoco pasa nada. Los abrimos y ya está, chicos. Ah, no. Vale. Ahora que me acuerdo... Claro, los cofres están aquí porque en el capítulo 5, en esta zona, el episodio se completó automáticamente. Después no volvimos aquí, así que... Por tanto, pues los cofres... Estoy recordando... Que no fueron abiertos. Así que, bueno. Pues ya que estamos aquí, vamos a abrirlos todos y ya está. A ver. Por aquí atrás. ¿Hay algo? Pues... No se puede ver porque el chocobo no entra. Tío, estás muy gordo. Joder. El camino de Míger es mucho mejor con chocobos. Ni que lo digas, tío. Panacea. Muy bien. Pues venga. Sigamos. A ver dónde está esta maldita cueva. A ver. Veamos. Ya que estamos aquí. Vamos a coger un objeto importante. Que esto, evidentemente, bueno. Iba a formar parte de los siguientes capítulos, chicos. El conseguir esto, ¿vale? Que es un objeto importante. Que es... El papiro de la victoria, me parece. Que no está de acceso a la habilidad expansión de daño con Pain. Con el Lux Super, evidentemente. Porque... Ninguna de esas esferas propias de las que tenemos no está de acceso a esa habilidad. Solamente las tiene el Lux Super. Pero... Vamos a ver. Si nos quedamos aquí quietos, con el chocobo. Salta este carterito tan majo que dice, claro. Pues sí, pues claro. Y nos abre esto, este cofre. Muy bien. A ver. Ahora. Vamos a salir y a entrar otra vez. Para coger otro cofre. Que está más abajo. El cual contiene esto. El papiro de la victoria. Vamos, chocobito. Venga, actúa. ¿Qué haces? Ahora. Vale. Muy bien. Secreto de la victoria. Gracias. Amigo plumífero. Muy bien. A ver. Efectivamente. Pain aprende. Vamos, filotea. Que es el Lux Super de Pain. Aprende esta habilidad. Expansión de daño. Muy bien. Ya. Por cierto. Solamente nos queda en conseguir expansión de vida con las tres. Con el Lux Super de las tres. ¿Verdad? A ver. Sí. Con Junia se ha conseguido. Con Riku también. Que la conseguimos en la senda de la roca Songo. El de Riku. Y el de Pain. Que es el que hemos sacado ahora. Vale. Muy bien. Pues sigamos. Vamos. Vale. Aquí está la cueva. Como veis. Hay un humo misterioso. Que se ve claramente. Que aquí. Bueno. Hay algo raro. Evidentemente. Así que no está acceso a entrar. Pero. Vamos a ir hacia el sur un momento. Para ver si hay más cofres. Por un casual. De los casuales. Igual si hay. Mira. Aquí por ejemplo hay uno. Vale. Si intentamos subir. Que va a ser que no. Con el Chocobo no se puede. Nada. Con lo gordo que está. No me extraña que no pueda subirse. Tío. No pueda saltar. Vale. ¿Y estos qué hacen? Ese Pío Pío me recuerda que han vuelto los Chocobos. Pues sí. Mira. Aquí tienes uno. Tío. Han vuelto los Chocobos. Después de todo. Spira no es un lugar tan malo. ¿Sabes? Pues claro que no. Tío. Spira es. Spira. Y ya está. Vale. A ver. Pues si queréis guardar chicos. Antes de entrar aquí. Guardar. Vale. Voy a. No obstante yo. Bueno. Voy a entrar directamente. Porque esto es un reto bastante fácil. No es muy sencillito. Es muy sencillito. Que diga. Así que. Vamos allá. Vale. ¿Cómo abrís el paso en la caverna? En esta caverna puedes avanzar destruyendo las paredes que golpean el camino con explosivos. En plan terrorista. Vaya. Como por ejemplo una bomba chica. Muy bien. Pues. Ahora Yuna es terrorista. Joder. Si que has cambiado Yuna con el tiempo. Hostia puta. Vale. Bueno. A ver. Bien. Tenemos aquí tres tipos de bomba. Bomba chica. Mediana y grande. Las grandes digamos. Son las que destruyen más rápido las paredes. Usando dos. Creo que ya. Bueno. Todas las que hay por el sitio este. Pues. Son destruidas. Vale. Así que. Como tenemos bastantes. Vamos a. Utilizarlas todas. Las grandes. Venga. Wow. Muy bien. Advertencias. Podéis usar explosivos en lugares donde no hay una pared cerca. O cerca de una pared que no es posible derribar. Se sale de la caverna. Las paredes volverán a su posición inicial. Vale. Pero como no voy a salir. Pues no me interesa. Veamos. Como es esto. Veamos chicos. Vamos a ir directo al grano. Vale. Digamos que aquí hay cofres. Con objetos. Pero. Dado que no son muy. Muy útiles. Porque ya tenemos casi todos los que hay aquí. Pues vamos directamente al grano. Vale. Vamos a buscar al jefe de esta cueva. Y ya está. A ver dónde estaba. Esa es otra. Hostia. Hostia. Cinco cofres. Vaya. ¿Qué tienen? Anda. Está vacío. Una trampa bien puesta. Hostia puta. Yuna. Tú como cazatesoros no vales. Dedícate a ser terrorista. Porque está claro que ya no vales para cazatesoros. Te timan. Bueno. No pasa nada. Venga. 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 Es. Venga. 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 ¡Gracias! 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 ¡Vaya! ¡Alerta roja! ¡Nos persigue un muro demoníaco! ¡Hostia puta! ¡Venga! ¡A por él! ¡Ey, ey, ey! ¡No me petrifiques! ¡Y muérete de una vez! ¡Vamos! ¡Ese es! ¡A tomar por saco la pared! ¡Muy bien! ¡Venga ya! ¡Joder! ¡A ver! ¡500 guiles! ¡De la nada! ¡Joder! ¡A ver! ¡A que! ¡Nos caen cofres del cielo! ¡Joder! ¡Aquí pasan huesos muy raras, tío! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a abrir una pared y sale un monstruo! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Qué misterio hay aquí escondido! Chicos, en esta cueva ¡Vamos a ver! ¡Vamos! Me parece que por aquí no es Por eso se aparece y no se destruye A ver... ¡Aquí! Vale, bien. Me falta poco, pues venga. Una mediana. Vale. Bien. A ver. Vale. Vale. Bien. Bien. A ver. Bien. A ver. Joder. Esta parece de hormigón, esta puta. Nada. Que no se derrumba. ¿Qué cojones invento esta pared? Joder Ni un terrorista puede destruirla Joder Vamos, ahora Me ha costado Bueno A ver que parece ahora había que destruir Era esta, creo Y ya llegamos al jefe de la cueva Muy bien Vale Faltan más paredes Al final me quedo sin bombas Ya verás Venga, una por aquí Destruida Y otra por aquí Esta es la última, creo Vamos a ver Vale, encima es dura Joder Vamos, venga, hay una Vamos, venga Vale Genial A ver Hostias Muy bien Megalopodo Pues venga Al ataque No tiene mucha vida Así que no creo que tenga más de 20.000 Bueno, quizás un poco más Porque ya Si tuviese 20.000 Estaría muerta Pero bueno Si tenéis peluche Puedes equiparla, vale Que sabéis Es la más La que más atributos Sube Y la que más útil es Así que Aún así como veis Aunque no esté puesta Pues Es fácil, vale Así que Me dicen cumplida Y nos deja algo El mitón de poder Nos da uno de los atuendos Éxtasis mágico Muy bien Pues ya tenemos la zona Recorrida Chicos Ya no hay nada más que hacer Los cofres Como os he dicho antes Si queréis cogerlos Pues bueno Ya vosotros, vale Pero no es recomendable Porque si no Las bombas que vais a gastar Van a ser bastantes La verdad Ya veis que directamente Hemos ido al grano Con todas las bombas Que teníamos Entre las tres Y nos hemos quedado Sin ellas Prácticamente Así que Bueno pues Vamos a dejarlo aquí Chicos Un momento Vamos a visitar Bueno visitar Echarle un vistazo A la losa Que hemos obtenido ¿Qué es esto? Otorga al equiparla Consumo medio PM Vale Los nodos habilitan El poder mágico Más 15 Y al pasar por los tres Consumo PM igual a uno Bueno No está mal Pues nada Fin del episodio Chicos Más adelante pues Intentaremos sacar La siguiente cueva Que está en la llanura De la calma Vale En el corral Que sea más complicada Ya os quiere como sacarla Por supuesto Pero En fin Esa va a llevar más tiempo Así que Un saludo para todos chicos Gracias a los que me seguís Como siempre Y hasta la próxima